Ayer te encontré en el camino y por primera vez te conocí. Siento que hiciste algo en mi corazón, porque no te puedo sacar de mi mente y de mi pensamiento. No sé qué pasó, pero siento que me enamoré de ti. Ayer, siempre le voy a pedir a Dios que te guarde donde quiera que vayas. A pesar que tal vez tú no sientas lo mismo que yo, pero me gustas tanto que me enamoré de ti. Ojalá es que algún día me puedas responder tú también con el mismo amor que siento. Y que te llegaras a enamorar de mí, así como yo te amo. Que me vuelves loca con tu mirada y tu forma de ser. Eres la persona más perfecta que pude haber conocido. Ojalá es que siempre seas la misma persona. Y que nunca cambies a pesar de que la vida te golpee duramente. Que siempre seas la misma persona buena que conocí. Ojalá es que algún día la vida nos pueda juntar de nuevo. Y que podamos platicar.